Turicentro Bellavista en Santa Bárbara es un lugar que evoca nostalgia y recuerdos de tiempos pasados, aunque hoy solo quedan sus ruinas. La historia de este sitio es un testimonio de momentos felices compartidos por muchas personas. En su apogeo, Bellavista ofrecía un ambiente lleno de vida, donde familias y amigos se reunían para disfrutar de la naturaleza, la piscina y diversas actividades recreativas.